Buen día, profe. Buenos días, Verónica. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, Daniel? Coloquen, por favor. Bien, también. Gracias, niña. Gracias. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás, Robert Calle? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Paco? En mi amigo apareció una Daniela Paco, pero no era tú. Estaba media china esa. ¿O eres tú, Daniela? No sé, en mi feo apareció Daniela Paco ahí. Pensé que era tú, pero me fijé y en la fotito no era tú. Apareció de repente y yo dije, ¿Quién será Daniela Paco esta? Pero no dice dónde. Parece que es una china. Bien. Primero en decir presente fue Daniela y yo. Daniel siempre es el primero. José Carlos. Tengo muy poca la batería, así que voy a unirme a otro dispositivo, pero. Claro, te acepto nomás, pero siempre y cuando esté con tu nombre, no esté con un nombre raro. ¿Ya? Sí, pero no tengo camarita en ese dispositivo. No hay problema, José Augusto. Entra nomás. ¿Ya? Ya con tu nombre. Bien. Daniela y yo, José Carlos Liquitaya, Valeria Saavedra, Daniela Paco, Matías Bomborri, Jonathan Rojas, José Miguel Ortiz, María José Barba, Robert Calle, Arun Guzmán, Ángeles Ortiz Lascano, Carlos Colque, Verónica Rivero, Nicole Valderrama, Matías Cuellar, Luciana Chavarría, Gaby Cuellar, Kevin Gabriel Quisbert, fue el último en decir presente. Bien, y Kevin Gabriel Quisbert, Nina tiene problema de conexión. También Rachel, están tratando de entrar y veo que no pueden entrar. Bien. Ya. Víctor Pérez acaba de ser presente. Asistencia guardada hasta Víctor Pérez. Ya. Bien, quedamos acá. Quedamos acá. Ya. Voy a ampliar la página. Quedamos en la multiplicación de números binarios. Ahí quedamos, ¿no? Multiplicación de números binarios. Bien. Ya. Bien. Para poder explicar esta multiplicación de números binarios, chicos, ya, primero vayan a, eh, la parte teórica la van, le van a dejar un espacio, van a dejar un espacio, por favor, para la parte teórica, para la parte teórica, van a dejar un espacio y van a copiar eso. La parte teórica. La parte teórica. La parte teórica, la explicación de la multiplicación, lo voy a hacer en la pizarra virtual, puesto que aquí no tengo espacio, ya. entonces la multiplicación binaria lo voy a hacer en la pizarra virtual ya, me voy a la pizarra virtual copien la parte teórica mientras me voy a la pizarra virtual me está pidiendo multiplicar 11111 por 1101 pero en binario quiere decir que ese 11111 es 31 en decimal y el 1101 es 13 en decimal en realidad me está pidiendo multiplicar 31 por 13 en decimal pero me lo está pidiendo en binario ya, entonces lo voy a hacer en binario lo voy a hacer acá en la pizarra bien anoto los números binarios que me están pidiendo son 1, 2, 3, 4, 5 números binarios 5, 1 bien, 5, 1 voy a anotar 1, 1 1, 1, 1 ahí están los 5, 1 ya, esos 5, 1 me representan ¿a qué número? ¿qué número representa? este es 1111 o 31 o 31 o 31 ese es su valor decimal ahora me está pidiendo multiplicar por 1101 13 1 0 1 y ese es el valor de 13 quiere decir que ahí me está pidiendo multiplicarlo por 13 entonces vamos a colocar los respectivos signos aquí me está pidiendo que yo haga la multiplicación en binario la multiplicación en binario que es lo mismo que la multiplicación pero en decimal ¿ya? la computadora solo entiende binario no entiende decimal entonces voy a efectuar la multiplicación binaria atiendan por favor y si hay duda me van a preguntar porque no es bueno que yo siga resolviendo sin que ustedes por ahí que les quede una dudita ¿ya? y vamos a verificarlo en decimal también bien empezamos ¿uno por uno? ¿uno por uno? ¿uno por uno? uno entonces ahí anoto uno uno por uno uno estoy multiplicando la primera cifra en binaria y el resultado también tiene que ser binario uno por uno me da uno no llevo nada uno por uno 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 por uno 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 por uno 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 por uno uno quiere decir que me salen de nuevo los cinco uno y los voy a anotar los cinco uno voy a anotar de nuevo los cinco uno listo entonces uno multiplicado por cualquier cosa siempre uno ahí está el cero por uno es cero ¿no ve? cero por uno es cero cero por uno cero cero por uno cero cero por uno cero cero por uno cero quiere decir que todo esto ahora vamos a hacer cero cero entonces anoto cero 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 y cero entonces todos son cero anoto ahí todo eso no sé como que seis ceros el cero el cero Daniela Paco está en la parte de la decena y en la parte de la decena hay un cerito ¿no ve? ¿sí o no? ¿sí? cuando hay un número que está en la parte de la decena ese número va acompañado a un cero va acompañado a un cero o no va acompañado a un cero ¿sí o no ve? va acompañado a un cero y ahora nos toca multiplicar al uno pero este uno este uno está en la está en la centena y el uno en la centena ¿cuántos ceros tiene acompañado? dos dos entonces quiere decir acá jóvenes y señoritas que acá va a haber dos ceritos porque ese dos ceritos le corresponde a la centena de ese uno bien multiplicamos uno por uno 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 por uno 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 por uno uno por uno 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 por uno uno cinco veces uno anota ahí uno dos tres cuatro cinco y los dos ceritos de la centena ¿pregunta? no profe en la primera multiplicación que usted hizo usted le puso seis veces el número uno no eran cinco veces es cinco veces tiene razón tiene razón mucha razón entonces borramos porque solamente son cinco veces uno por uno 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 por uno este uno de acá uno por uno el uno de abajo uno por uno el uno y uno por uno uno y había uno que estaba demás su nombre por favor ¿quién es? José Manuel Morales José Manuel Morales gracias te ganaste dos puntos por tu observación bien vamos con el último uno ese uno está en la unidad de mil ¿y cuántos ceros viene a acompañar la unidad de mil? tres tres ceritos entonces anoto los tres ceritos y lo acomodo en su respectivo lugar ahí está y ahora multiplicamos uno por uno uno otra vez cinco uno anoto cinco uno uno dos tres cuatro cinco y acomodo esa cifra ahí está tan acomodado y ahora ¿qué voy a hacer? sumar voy a sumar voy a sumar esas cifras pero lo voy a sumar en binario lo voy a sumar en binario no se puede sumar en decimal cuando se trabaja en binario todo tiene que ser en binario ¿bien? hay dos estudiantes que están en la sala espera Ismael Arevalo y José Augusto Cabrera han sido emitidos los dos ya está ahora sumemos en binario uno más cero uno 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 más cero uno 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 más cero uno quiere decir que aquí mi cifra binaria es uno recuerden que en binario no hay dos solamente uno y cero sumemos uno más cero uno 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 más cero uno 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 más cero uno uno quiere decir que hay otro uno ahí entonces acomodamos ahora acá uno más cero uno uno más uno diez 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 más cero diez diez anoto el cero y llevo ¿cuánto? uno llevo uno llevo uno ese uno lo voy a anotar acá arribita con color rojo para que no me confunda y no piense que ese de ahí que ese uno es de los unos y cero que están ahí es el carry que he llevado ya es el carry el acarreo profe ¿acaso así no se multiplica? primero tiene que dejar un espacio así ¿usted llegó recién o llegó tarde? no llegué hace rato ya ya ustedes le enseñaron a dejar espacio ¿no ven? sí así profe pero pero lo correcto Daniel lo correcto lo correcto es colocar un cero ya ese cero es de la decena estos dos espacios que están aquí son los dos ceros de la centena estos tres espacios que están aquí son los tres ceros de la unidad de mil te pregunto ¿esos ceros afectan la suma? no profe entonces lo correcto es anotar los ceros porque al final no afecta en nada bien sigamos por si acaso este uno es el carry que está acá ¿sí o no? sí bien ahora sumemos en binario pero antes de sumar en binario chicos voy a anotar acá la tabla binaria ya voy a colocar la tabla binaria para que no se me pierda para que no se me pierda voy a anotar la tabla binaria cero en binario perdón cero en decimal cero cero en binario ¿no ven? uno en decimal uno en binario dos en decimal diez en binario diez en binario tres en decimal once once en binario cuatro en decimal cien cien en binario cinco en decimal ciento uno ciento uno ciento uno bien hasta ahí nomás ahora fíjense voy a seguir acá sumando uno más uno diez fíjense uno más uno diez y uno más uno es dos pero dos es diez diez más cero diez 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 más uno once once fíjense que once es tres once más uno cien cien anoto el número cero anoto el número cero aquí voy a anotar el cero ¿y cuánto llevo? diez diez llevo diez ¿no ven? llevo diez entonces voy a anotar acá el acarreo el carry llevo diez ahí está mi diez binario lo voy a llevar ahí ¿no ven? coloco el cero llevo diez diez más uno once 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 más uno uno diez 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 más uno ciento uno ciento uno ciento uno coloco la cifra coloco la cifra uno y llevo ¿cuánto? diez llevo diez de nuevo ¿no? sí llevo diez bien llevo diez entonces voy a colocar otro carry voy a colocar otro carry ahí está el carry a la tercera cifra diez más uno once 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 más uno cien cien coloco ¿qué coloco? cero y llevo diez coloco el cero y llevo diez y llevo diez voy a anotar mi carry llevo diez llevo diez diez más uno once once más uno cien cien coloco coloco un cero y llevo diez y llevo diez coloco cero y llevo diez ¿no? coloco hay un ratito aquí coloco el cero y llevo diez bien voy a anotar mi carry y anoto el que llevo y diez más uno once once quiere decir que aquí me va a dar once y acomodo los dígitos binarios y esa será la respuesta final ahora multipliquemos en decimal esto chicos multipliquemos en decimal treinta y uno treinta y uno por trece y ese será esto en binario tres por uno tres 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 ya tres por uno tres el profesor está con rojo sí lo estoy arreglando tres por tres nueve nueve ahí está nueve bien ya terminé con la unidad voy con la decena recuerden que la decena ese uno no es uno es diez y su cerito lo coloco a ustedes le han enseñado dejar espacio ese es algo incorrecto ya en la matemática en realidad no se deja espacio hay un cero que le pertenece a ese uno que es de la decena ya así que no hay para que diga profe ahí se deja espacio no no se deja espacio se coloca el cero porque es de la decena uno por uno 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 por tres tres quiere decir que treinta y uno por diez no es por uno por si acaso si alguno me multiplica por uno está mal porque está omitiendo el cero de la decena hoy ha sido trescientos diez sumo esas dos cantidades voy a sumar esas dos cantidades y está con rojo voy a sumar esas dos cantidades más listo tres más cero tres tres nueve más uno diez diez coloco cero llevo uno uno más tres cuatro cuatro listo respuesta final cuatro 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 tres copia por favor o sea que ese cuatro ciento tres ese cuatro ciento tres había sido equivalente a decir uno uno cero cero uno cero cero uno 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 en binario una pregunta como aquí está la tabla no ven binario no ven azul en la multiplicación no ven de arriba hay cinco uno entonces ese cinco uno representaba el treinta y uno ese cinco uno este de acá uno 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 si representa el treinta y uno y el de abajo uno uno cero uno representa el trece ya representa el trece y el cuatro ciento tres en binario es uno uno cero cero uno cero cero uno uno y fíjense su texto es lo mismo o no es lo mismo si es lo mismo es lo mismo el computador chicos internamente internamente él lo resuelve así porque el computador solo entiende binario no entiende más solamente entiende binario entiende uno y cero dos estados cero y uno nada más ah entonces en binario no hay dos no hay dos ni tres ni cuatro ya son unos y cero si si el computador quiere representar cuatrocientos tres entonces escribirá uno uno cero cero uno cero cero uno uno y ahora cómo muestra ese número binario en decimal en la pantalita lo hace a través de un compilador que eso lo van a ver después ustedes una vez que ya tiene el número binario hay una hay un hay un dispositivo pequeñito que convierte binario a decimal pero el computador internamente todo lo trabaja en binario fácil o difícil fácil está fácil para para que entiende pero si está fácil ¿qué está difícil a ver ¿qué es lo más difícil a ver Reche? yo soy Daniela ah Daniela ¿qué es lo más difícil Daniela? ¿sabes esa tablita de conversión nada más no ve? sí solo saber eso y nada más después ya es todo ya más fácil lo demás es lo mismo ya se imaginan el examen de matemáticas binario los voy a hacer trabajar en binario profe ¿y cómo va a ser? y si usted no va a ser así como un tipo de examen así de una actividad claro le voy a decir a ver multiplíqueme en binario estos números por ejemplo no ve así como dice del plano cartesiano ¿no es? ah sí sí ese es otro tema y no me dijo Daniela Paco si esa que apareció en mi Facebook apareció y como siempre aparece en las amistades ¿no ves? agregar agregar ahí decía Daniela Paco una china era o media china ¿es un té? sí ya le tengo feo profe ay ya ya entonces ¿quién se habrá puesto Daniela Paco? debe ser su tocalla Daniela debe ser una tocalla suya bien coincidencia ¿no? también hay varios Miguel Ángel Salvatierra en el mundo la clave mi segundo apellido surita es medio difícil que encuentren otro Miguel Ángel Salvatierra surita si fuera mi tocayo lo saludaría hola tocayo ¿qué haces con mi nombre y mi dos apellidos? seguro que no es boliviano debe ser español siempre hay una persona por ahí existe una persona idéntica con el nombre y los dos apellidos se ha tratado caso chicos tenía un primo que se llamaba Miguel Pérez Pérez hola había un español del mismo nombre y con los mismos apellidos profe ¿y usted tiene un familiar que tenga así un nombre medio raro extraño? ¿como? ¿qué nombre? ¿qué nombre? no por ejemplo hay nombre nombre raro ¿a qué le llama nombre raro? todos los nombres son bonitos no o sea puede ser nombre únicos Jorge ah nombre únicos claro tengo amigas amigos que tienen nombres que no son comunes por ejemplo tengo una una amiga de mi juventud se llama esto y no no he visto hasta ahorita otra mujer que se llame eso ¿ustedes conocen a alguien que se llame así? no tengo otra amiga que se llama así y no conozco hasta ahorita otra que se llame así yo tengo mi mamá su nombre es Pranier no es Pranier Pranier hay Franza mi hija se llama esto y no he visto hasta ahorita otra chica que se llame así ¿cómo se lo puede su nombre? ¿qué significa Candy? Dulce bueno hasta ahorita no he visto en ningún colegio que haya otra niña o otra mujercita que se llame igual que mi hija es un hombre la única vez que escuché Candy fue en un juego de la computadora Candy Cruz o algo así sí bueno mi hija está en segunda secundaria y es una niña muy alegre y sociable bien amiguerísima bien es mi hija mayor ¿no profesor? sí mi hija mayor bien pasamos al texto fíjense que en el texto chicos la forma de resolver es una forma un poco diferente no la quise explicar de esta manera la expliqué de la forma como yo la aprendí ¿sí? porque fíjense que de esta manera estos unos rojos de acá ya me confundió o sea dos unos forman diez usted no ve en vez de poner los diez sería así ¿no ve? sí pero en vez de no me van a anotar esto ya esto esta forma de explicar no me chipó totalmente esta es una técnica esta es una técnica española ah en ahí profesor no ponen los ceros como usted los pone no los puse pero no me la van a escribir ya me la van a escribir como yo la hice en la pizarra virtual solo la la pizarra virtual sí la multiplicación vamos con la división ah este el concepto de la multiplicación no se olviden colocar en su cuaderno ya este conceptito antes del ejemplo ya este concepto de multiplicación binaria vamos con la división binaria división binaria bien división binaria fíjense que no hay no hay parte teórica solamente hay un ejercicio práctico para poder resolver este ejercicio lo voy a volver a resolver en la pizarra virtual ya ya está resuelto pero yo lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan entender el número que me están pidiendo resolver es uno 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 cero que equivale a catorce este uno 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 cero significa catorce en decimal y este diez significa dos o sea me están pidiendo dividir catorce entre dos pero en binario ya porque si me dicen decimal catorce entre dos fácil siete se acabó pero en binario siete se representa así uno 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 bien ahora lo voy a explicar en la pizarra aquí abajito lo voy a hacer vícteme Danielita por favor aquí vamos a colocar arribita voy a colocar multiplicación por si acaso esta es multiplicación debajo tiene que ser división tiene que ser división anotamos ahí bien ahora la primera división tres unos y un cero uno 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 cero dividido entre entre diez y cero ya dividido entre uno y cero listo coloco el símbolo división bien no te escuché se cortó tu voz ya estuviéramos otra vez no te escuché no te entendí en el colegio no ven una pizarra haciendo otra vez o sea ya no ve es es diferente pues Daniela presencial a virtual no ven presencial es la pizarra que está aquí atrás esta pizarra blanca y mi mano no necesito dibujarlo no agarro nomás como sé escribir y más fácil que en virtual porque en virtual tengo que utilizar el ratón no ven bien bien ¿cuántas cifras agarro chicos? dos cifras dos cifras dos cifras ahora divido once entre diez ¿cuánto me da? de a uno de a uno entonces anoto uno diez por uno diez diez al once ¿cuánto me da? uno correcto correcto muy buena respuesta muy buena respuesta bajo la siguiente cifra ¿qué es el? uno uno la voy a bajar bajo esa cifra y la voy a bajar acá bajo el uno ahí está y otra vez once dividido entre diez y a uno y a uno y a uno de nuevo diez por uno diez diez al once uno uno ahí está uno bajo la última cifra ¿qué es el? cero este cero lo voy a bajar esa cifra binaria lo voy a bajar acá cero diez dividido entre diez de a uno de a uno de a uno entonces anotamos uno y diez por uno diez cero 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 quiere decir que la división terminó porque me dio residuo cero y se acabó la respuesta final había sido ciento once y ciento once en decimal ¿cuánto vale? siete siete bien en realidad uno 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 cero ¿cuánto había sido en decimal? aquí lo voy a anotar catorce dividido entre uno cero dos de a dos entonces catorce dividido entre dos anotamos eso vamos a hacer la división decimal como ustedes saben hacerla ya ustedes son tipando en la división decimal no hay quien les gane a ustedes entonces en esta división decimal si dividimos catorce entre dos efectivamente me va a dar siete siete ¿no ve? me va a dar siete anoto ese siete ahí siete y dos por siete me da catorce al catorce me da cero cero en el residuo quiere decir que esa sería la división decimal y y este valor uno 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 es equivalente a decir siete en decimal o sea que uno 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 cero en realidad es catorce y uno cero en realidad ¿qué es? dos dos entonces esto de acá en realidad es dos ¿sí? ahí está creo que es muy complicado ¿no? ¿lo ve complicado Daniela? cero en los números por ejemplo no es igual este de la multiplicación no es resultado cuatrocientos tres tanto uno y tanto cero pero así lo interpreta el computador Daniela el computador no entiende más que uno y cero vaya a ser china a ver en china habla español a ver si lo entiende usted tiene que hablar chino ¿no ve? no tengo que hablar inglés francés italiano guaraní el idioma oficial en china es chino ah sí entonces si usted quiere hablar con un originario de china si la habla inglés no te entiende si la habla en chino te va a entender porque ese es su idioma o nativo el idioma nativo el idioma con el que nació el computador el idioma nativo es el binario ya es el idioma nativo quiere decir que ese es el idioma que entiende y si nosotros vamos a trabajar con el computador tenemos que saber binario alguna vez ustedes van a entrar a un instituto yo creo que sus papás lo van a poner al año o al próximo año o quizás este año algunos de ustedes van a ir al instituto como yo soy profesor también instituto hay chicos que estudian programación de computadora ¿cuántos de ustedes conocen esa carrera? yo no ¿alguien escuchó la carrera de programación de computadora? sí profe hay ese programa en alto en alto nivel y en bajo nivel en alto nivel se utiliza lenguaje de programación en alto nivel la programación no es tan complicada bueno hay partecitas que son complicadas pero bueno es fácil pero la parte más interesante cuando programa en bajo nivel la diferencia entre programación en alto nivel y bajo nivel que en bajo nivel sus programas sus aplicaciones son súper rápidas violentas ¿no? rapidísimas y en alto nivel sus aplicaciones son un poco menos rápidas quiere decir que velocidad les gana en bajo nivel y para aprender el programa en bajo nivel tienen que saber binario y si en colegio no aprende binario en los institutos les van a enseñar les van a enseñar profe ya sé de dónde sacaron el 7 porque no ve sumando 5 más 2 en la tabla de binario sale que es 10 más 101 ¿cuánto es? es 102 claro mire 101 más 10 111 qué descubrimiento Daniela interesante su descubrimiento entonces Danielita está bien ubicada si algún día entras a estudiar programación no te va a costar ya porque cuando el profesor explique binario al ratito le vas a contestar y tu profesor va a decir wow pero va a seguir siendo de oriente ¿no? claro y tu compañero va a decir qué chica más genia ¿no? uy cómo aprendió eso que está difícil hay muchos estudiantes que van sin base de esto y cuando están programando ay les duele pero hay estudiantes que son bien y uno se pregunta ¿dónde aprendió? mi profesor me enseñó caramba bien pasamos aquí tenemos otro ejemplo dividir 1 0 1 1 0 1 que eso significa 45 entre 1 1 0 eso significa 6 o sea que nos están pidiendo dividir 45 entre 6 pero en binario y ahora lo voy a dividir en la pizarra virtual ¿me va a dictar Daniela ya? ya voy a anotar acá un momentito por favor voy a anotarlo acá estamos en división anotamos ahí vícteme Daniela 45 mil 1 0 1 1 0 1 dividido en 3 2 1 3 1 y un 0 bien ahora vamos a dividir en binario vamos a dividir esto en binario bien ¿cuántas cifras voy a agarrar? 4 4 cifras a ver si agarro 4 cifras 1011 es mayor a 1110 no entonces no son 4 perdón son 5 5 5 cifras 5 habían sido las que tengo que agarrar bien 5 cifras ya ahora sí 10.110 dividido entre 1.11 de a 1 ¿no ves? sí de a 1 sí bien ya voy a anotar 1 1 1 0 porque si multiplico 1110 por 1 me da 1110 voy a anotar aquí ese 1110 voy a anotar 1110 y ¿qué creen que voy a hacer con esos dos números? restarlo restar pero en binario vamos a restarlo pero en binario bien y voy a colocar signo menos ahí ahora restemos binario 0 menos 0 0 0 0 menos 0 0 bien ya tenemos la primera resta 1 menos 1 0 0 ya tenemos la segunda cifra 0 ya tenemos la segunda vamos a la tercera 1 menos 1 0 0 ya tenemos a la tercera cifra acomodando pero 0 menos 1 no me puedo prestar me voy a prestar el 1 y lo voy a colocar acá al ladito entonces me voy a prestar un 1 me voy a prestar un 1 ese 1 lo voy a colocar aquí ahí lo voy a colocar si estuviera en pizarra presencial fácil sería ¿no? y al prestarme chicos al prestarme este 1 de acá que me he prestado ya no es 1 se tiene que volver 0 0 se va a volver 0 quiere decir que ese 1 ya no es 1 porque su 1 se lo presté al otro y se volvió 10 10 menos 1 en binario 1 1 1 1 1 correcto 1 entonces anoto anoto 1 ahí está y el 0 a la izquierda ese 0 baja y el 0 a la izquierda no tiene valor entonces se lo descarta ese 0 porque el 0 a la izquierda de cualquier cifra no tiene valor bajo la siguiente cifra ¿qué cifra voy a bajar? ¿la cifra? 1 1 bajo esa cifra bajo esa cifra 1 ahí está ya la bajé 10.001 dividido entre 10.000 10.000 ¿de a cuánto? de a 1 de a 1 de a 1 y 1 por 10.000 es 10.000 nomás entonces ese 10.000 lo voy a anotar ahí abajito perdón 1110 no 10.000 1110 lo voy a anotar acá y voy a restar voy a restar pero en binario voy a restar en binario poquito más arriba este signo ahora restemos en binario 1 menos 0 1 1 1 menos 0 es 1 ahí está 1 menos 0 1 ahora 0 menos 1 no puedo restar me tengo que prestar 1 pero de este 1 de acá entonces voy a hacer un préstamo este 1 lo al prestarse este 1 deja de ser 1 y se va a volver en 0 se va a volver 0 al prestarse va a ir aquí al ladito y este se va a volver 0 entonces anotamos 0 pero lo voy a anotar con rojo para que no confunda al ejercicio ese cerito ese 1 se convirtió en 0 y ahora ese 1 de este 1 se va acá se va ahí y lo voy a anotar ahí a su ladito ahí está a su ladito y entre esos dos 1 se me están formando el número 11 pero estos ceros intermedios al prestarme 1 estos ceros intermedios se tienen que volver 1 obligatoriamente obligatoriamente quiere decir que este se va a volver 1 este se va a volver 1 y este se va a volver 1 ya entonces anotamos ahí anotamos 1 se volvió 1 ese 0 de ahí el otro 0 también se volvió 1 y el otro 0 también se volvió 1 listo ahora hacemos la la resta 11 perdón 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 este de acá estamos mal este estamos mal aquí me equivoqué este me equivoqué este 1 va acompañado ahí al 0 entonces es 10 10 menos 1 cuánto me da Daniela 1 1 estamos trabajando en binario no se vayan a confundir entonces ahí es 1 acomodo la cifra 1 menos 1 0 0 0 ahí está 1 menos 1 0 0 ahí está mi 0 y el 0 que está a la izquierda 0 también acá pero recuerden que los 0 que van a la izquierda de cualquier número tienen valor o no tienen valor no tienen valor entonces estos 3 0 los podemos omitir los podemos omitir y este 1 1 será el recibo será mi recibo será mi recibo quiere decir que me sobró 3 en binario y en el en el cociente me quedó 3 también y esto en decimal cuánto es 45 ya vamos a notar acá aquí lo voy a notar por supuesto que no hay espacio aquí abajito lo voy a notar 45 y lo escribí con rojo dividido entre cuánto es esto de acá Daniela entre 6 entre 6 bien y ahora vamos a dividir en decimal y 45 y entre 6 cuánto me da Daniela 3 seguro que a ver este es 6 Daniela yo te como 5 5 5 este 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 de acá no es este no es 6 quien dijo que 6 aquí hay un error ay 1110 no es 6 fíjense 6 en binario es 110 y este no es 6 entre 16 sería pues ah 16 quien fue el que dijo eso morales morales bien muy bien es 16 no es 6 bien entonces aquí me daré a 3 3 por 16 y este es 45 42 profesor 3 por 16 42 3 por 16 42 3 por 16 48 pregunto este es 45 en decimal a ver no será que me han me han dicho mal no 1 0 1 0 1 1 0 1 agarramos agarramos 4 cifras que está haciendo acá agarramos cuántas cifras está agarrando acá 45 ¿no? dividido entre 6 ¿y por qué entre 6 si este no es 6 en binario? acá hay un error en el texto esto no es 6 en binario eso no es 6 en binario entonces el texto tiene un error ¿no? tiene un error este no es 6 a ver este número de acá a ver voy a fijarme este de acá voy a anotar con mi lápiz virtual un ratito me voy a ir al texto de matemática este de acá lo voy a anotar acá este para convertir a decimal yo anoto así 1 este 2 este 4 este siguiente el doble es 8 el siguiente el 0 es 16 y el doble 16 es 32 ahí está este es 32 entonces sumo los 1 32 más 8 me da 40 40 me da 44 más 1 45 está correcto este es 45 en decimal está correcto ya lo comprobé ahora voy a comprobar este de acá este es el que me está ocasionando error este es el que me está ocasionando error anoto el primer valor es 1 el segundo valor es 2 y el tercer valor es 4 siempre es el doble pero profesor 4 más 2 me da 6 4 más 2 me da 6 ah aquí está profe en aquí no ven 1 0 1 1 0 miren 1 1 0 y de dónde rayo de dónde rayo apareció este 1 se equivocaron ahí ahí se han equivocado 1 1 0 es 6 este es el número 6 ese es el número 6 y no es este 1 aquí hay un error un error del pecho quiere decir que esta división está mal vamos a corregir allá vamos a corregir ahí vamos a corregir vamos a corregir esto de acá nosotros igual le hemos equivocado entonces en la división por profesor sí ha habido un error acá lo voy a borrar todo eso voy a borrar todo esto vícteme de nuevo Daniela 1 1 antes de son primero 1 1 después 1 0 y después 1 1 1 0 y 2 1 no se vaya a equivocar por favor sino otra vez 1 0 2 1 ya qué más viene 0 1 dividido entre 6 en binario 110 110 bien ahora sí está correcto en el texto hay un error error increíble que han le he pillado ahorita el texto ahí está ahora sí está correcto se inventaron 1 en el texto cuántas cifras agarro 4 4 cifras bien 1011 dividido entre 110 recuerden que estamos dividiendo en binario de a 1 110 por 1 cuánto es 110 110 110 110 por 1 es 110 bien ahí está ahí está el 110 qué voy a hacer con esas dos cantidades las tengo que restar las tengo que restar pero en binario las tengo que restar en binario las tengo que restar en binario bien ahora vamos a restar en binario 1 menos 0 1 1 1 menos 1 0 0 ahí está mi 0 binario ahora 0 menos 1 no me puedo prestar me presto el 1 de este y me queda 10 10 menos 1 1 1 y listo me quedó 0 a la izquierda no la anoto bajo la siguiente cifra qué es el número 0 0 esta cifra binaria la voy a bajar 0 y ahora 1010 dividido entre 110 ¿de a cuánto? de a 1 de a 1 110 por 1 es 110 voy a restar ese 110 aquí y le voy a colocar el signo negativo le va a salir el resultado me va a salir ahora el resultado ya me di cuenta 0 menos 0 0 pero 1 menos 1 0 0 acomodo las cifras binarias no puedo restar 0 menos 1 me presto el 1 y al restarme este desaparece 10 menos 1 1 1 100 100 bajo la última cifra binaria que es esta cifra de acá la voy a bajar ahora divido 1001 dividido entre 110 de a 1 de a 1 anoto 110 por 1 es 110 anoto 110 de nuevo bien ahora voy a restar bien ahora restando 1 menos 0 1 1 aquí quedó 1 este 0 menos 1 no puedo restar me presto este 1 a este 0 de acá voy a tener mucho cuidado hace ratito cometí un tremendo error y se lo mandé a otro lado entonces voy a poner su 1 primerito lo voy a poner el 1 del préstamo que he hecho he hecho un préstamo y ese 1 se lo voy a colocar ahí y ese 1 es de este 1 de acá o sea que este 1 ya no es 1 es 0 se volvió 0 se tiene que volver obligatoriamente 0 porque lo he prestado entonces ese se volvió 0 pero este 0 intermedio también ya no es 0 se volvió 10 se volvió 1 1 se volvió 1 entonces ese lo voy a colocar aquí arribita ahí está 10 menos 1 ¿cuánto me da? 1 1 1 acomodo la cifra binaria 1 menos 1 0 0 0 la izquierda no tiene valor 0 no más 0 no más bien pero se puede seguir dividiendo ahora coma decimal y al colocar coma decimal obligo a que aparezca ¿quién acá? un 0 un 0 y ahora 110 dividido entre 110 de a 1 de a 1 de a 1 y bueno 110 por 1 es 110 al 110 0 0 entonces aquí restamos el 110 bendito sea este esta pizafra virtual que es mucho más trabajo trabajar acá ¿cuándo volveremos a virtual chicos? ¿cuándo volveremos a virtual? estoy rogando que vuelva profe escuchemos yo escuché que la noticia vamos a volver en así como en noviembre porque ya va a haber la vacuna para mayores de 12 años y así de que todos los mayores de 12 años vamos a estar en colegio Dios quiera porque en virtual es mucho trabajo para el profesor al menos de matemática hacer estos ejercicios en pizarra virtual la respuesta entonces es 1 1,1 binario ahora veamos en decimal veamos en decimal aquí era 45 dividido entre 6 y ahora dividamos de a 7 7 de a 7 ¿no? de a 7 entonces anotamos ahí 7 7 6 por 7 42 42 45 3 sobra 3 aumento ¿qué voy a aumentar ahí? para volverlo la coma decimal coma decimal entonces anoto ahí una coma decimal y al colocar una coma decimal obligo a que este 3 aumente un cerito o sea se vuelve 30 30 entre 6 5 5 entonces aquí es 7,5 6 por 5 me da 30 al 30 0 0 quiere decir que aquí el residuo es 0 o sea que 45 es 10 1 1 1 0 1 6 es 1 1 0 el cociente 7,5 en binario es 1 1 1 1 1 1 eso significa 7,5 y el 0 en el residuo 0 nomás ejercicio terminó profe profe ¿qué número será a ver este donde dice ahí 1 0 1 0 ¿qué número será no? ¿cuál? a ver el resultado no ve de la primera división ya ¿qué número? 1 1 1 1 1 0 ajá y 1 0 ¿qué número será? y 1 0 ya fácil Daniela si me dicen cuánto cuánto vale decimales hagan esto miren chicos hagan esto esto yo hago esto yo hago en la universidad yo lo hacía cuando estaba en su edad al primer dígito binario le coloco 1 al segundo dígito binario le coloco el doble de 1 ¿cuánto es el doble 1? 2 2 al tercer dígito binario le coloco el doble del 2 4 al tercer dígito binario le coloco el doble de 4 8 8 muy bien y ahora los que tienen 1 son los que voy a sumar o sea voy a sumar al 8 y al 2 a los que tienen 0 no los tomo en cuenta y 8 más 2 ¿cuánto es? 10 quiere decir que 1 0 1 0 había sido 10 en decimal ahí está si Ale me dice ¿cuánto vale 1 0 1 0 en decimal? ah fácil bien listo ¿cómo lo hiciste? vale 1 0 bien 10 en decimal no solo profesor hay que contar los 0 y si hace 2 no mejor si lo 1 hay que contar y si hace 2 1 bien Danielita terminó la clase la clase quedó grabada la asistencia grabada hasta Marianela Merubia Roja y Julieta Saldaña nos vemos nos vemos nos vemos la próxima clase el día ¿qué día? viernes tenemos examen de matemáticas tenemos examen de matemáticas chicos nos vemos el viernes en el de la unidad número 1 1 nos vemos el día viernes por favor puntuales no impuntuales lo que llegue muy tarde con 15 minutos no la examen ya máximo con 5 minutos nos vemos el día del examen chao chicos hasta luego